Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información consulta la página de defensoría.canal22.org.mx